hola mi gente bienvenidos nuevamente a mi canal que hay para comer mi nombre es omar y hoy vamos a probar la salita de taco bell las crispy chicken wings vamos allá vamos a ver si son buenas porque me hicieron esperar como 10 minutos para entregarme a la orden así que vamos a ver qué hay aquí en la bolsa y cómo se ven estas alitas creo que ya comenzamos un poquito mal miren las alitas miren no sé estos pollos yo creo que estaban un poco raquíticos porque las alitas verdaderamente están bien pequeñas pero vamos a probar vamos a ver si están frescas y están buenas qué sabor tienen creo que el sabor o el sazón que tienen son como de queso no sé vamos a ver como ya como pueden ver mira pequeñita esta es la alita vamos a ver qué tal esta es la alitas miren no no y es de ok vamos a ver no se esta es la otra por lo menos las que me tocaron a mi también pequeña y ya se que en otro video he hablado del tamaño de las alitas pero estas le ganaron a las de Popeye super pequeña ok tiene un poco de sabor como como a queso yo sinceramente no soy fanático de la comida de Taco Bell no es mi favorita pero como he probado alitas ya en este canal anteriormente quería probar las alitas que ellos pues ofrecen al consumidor que tal son sus alitas aquí tengo una de las salsas que me dieron creo que esta es de aguacate y ranch vamos a ver si con la salsa se arregla un poco el sabor porque sinceramente no es un sabor diferente así como que wow que sabor tienen esas alitas de Taco Bell no nada que ver he comido mucho mejor alitas que esta aquí con la salsa vamos a ver ok con la salsa definitivamente 100% mucho mejor le añade sabor están un poquito secas el sabor de la alita como tal no es que este mal no es un sabor malo pero tampoco es un sabor extraordinario es un sabor regular el coating o sea la cubierta la cubierta de la alita esta bien el empanado esta bastante crispy creo que las mías fueron frescas porque me hicieron esperar 10 minutos para entregarme la orden pero como te he dicho he probado mejores alitas que esta y se entiende Taco Bell no se conoce por alitas ni pollo frito Taco Bell se conoce por comida mexicana que sinceramente no es comida auténtica mexicana sino es una interpretación de una comida mexicana más americanizada que nada así que vamos a ver la última alita que me queda son 5 alitas pagué por esta orden de 5 alitas y una soda tamaño regular 10 dólares con 57 centavos con la salsa mucho mejor muy rica la salsa le da un sabor diferente a la alita creo que es una oferta de tiempo limitada ellos no van a tener esto en el menú siempre es por tiempo limitado nada más quería probarla no es tan mala tampoco es tan ricas de 5.2.5 de verdad porque no te voy a decir que es lo mejor que me he comido en alitas pero para el trabajo pues ok lo hace hace el trabajo está bien no está mal pero no era lo que esperaba yo esperaba esperaba un sabor mucho mejor que este un poco decepcionado con estas alitas pero no sé coméntame si tú las has tratado ya si las has probado o si las quieres probar asegúrate que te las hagas frescas en el momento porque estas son frescas y no me sorprendieron así que si ya están allí cocinadas desde ese tiempito no creo que te vayan a sorprender mucho tampoco así que nada una vez más gracias por mirar este video si no estás suscrito a mi canal por favor no cuesta nada de gratis al contrario y me ayudas mucho a poder llegar a otras personas así que dale al botón de suscripción dale al botón de la campanita dale a la manita de like comenta y gracias nuevamente nos vemos hasta el próximo video gracias bye bye chau Gracias.